que no lleva otros tiempos por supuesto que las redes cada vez tenemos más claro campo a un rol en todo esto lo que está ocurriendo ahora que es tratar de parar la publicidad personalizada y el algoritmo que controla un poco nuestro comportamiento en redes es un debate muy interesante supongo que muchos de nuestros oyentes habrán recibido la última semana un aviso de instagram que dice que elija entre pagar o seguir sometido a bajar al algoritmo el tema es que mucha gente crea estos discursos y tiene actuaciones en consecuencia de nuestros discursos o sea que está en punto con el seguimiento que puede tener un periodista como y 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